Me curaste la selva Hay amor en el mundo, es mi sol Pa' dejar que te abra No te arrastre con tu luz No, no te arrojas No, no te arrojas, no Fue la gloria de los dos Hasta la muerte En el mundo de ilusión Estabas naciado, estaba al lado Vivías sin servidor Pero llegaste tú Hay amor, tú eres mi religión Tú eres tu eres mi sol Abra el corazón, abra el corazón No, no te arrojas, no te arrojas No te arrojas, no te arrojas